Cada vez que el senador del PRD, Mario Delgado Carrillo, intenta explicar el millonario costo de los trenes y de la propia Línea 12, tartamudea. El exsecretario no tiene datos precisos. Menciona aproximados, pero defiende a capa y espada el hecho de haber autorizado la compra de la flota en 1.588 millones de dólares, a pesar de que habían reportado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la compra de los mismos en tan solo 6 mil millones de pesos. Y luego se enfrasca en explicar que la renta de los trenes se encareció debido a que se contrataron con un paquete que incluye el mantenimiento. Luego de que Reporte Índigo publicó, se lo advirtieron, los trenes no empatan, texto en que se documenta que la empresa Alstom le advirtió al propio Mario Delgado y a la paresta tal calidad de vida y progreso para la Ciudad de México, que los trenes que pretendían adquirir desde el 2009, los trenes no empataban con la obra civil. El senador fue entrevistado en el espacio de Alejandro Cacho de Noticias MBS, donde reconoce que dicha advertencia se registró antes de la compra de la flota que se concretó en el 2010. El documento que sirve para entender los alcances de la obra que elaboró en 2009 la empresa Spectrum Desarrollo Sociedad Civil, cuyas oficinas se localizan en bosques de las lomas con información proporcionada por Proyecto Metro y Sistema de Transporte Colectivo Metro. En este se documenta que el costo del mantenimiento varía de acuerdo al paso de los años y debido al desgaste del tren. Y ahí, puntualmente se detalla que hasta el 2026 el mantenimiento costaría, según cálculo oficial, poco más de 2.704 millones de pesos que sumados a los 6.000 que proyectaron por la flota, arrojaría un total de 8.000 millones de pesos.